Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Y yo, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí paella! ¡Y tú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada! Entra y metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver solamente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y sí! ¡Y tú! ¡Hay que hacer po Saxo, hay que hacer po' ahora, con los dos sacos de arroba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya va, ya va pa' Sevilla! ¡Ya va a Sevilla, que le ha Staatsa! no vea para sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando Me cobró el tío la p... Me cobró a 500 veces la p... Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me va a... Me va a... Me va a...